Pero queremos saber cómo la contaminación ambiental perjudica a quienes sufren algún tipo de alergia. Le voy a agradecer este tiempo a Amelia Zarausa, quien es nuestra invitada, está via Skype, ella es especialista en alergias. Amelia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les da? Bien, es así, del 18 al 24 de junio todavía nos quedan unos días de esta Semana Mundial de las Alergias. Cuando hablamos de alergia, automáticamente se me viene a la cabeza la rinitis, porque es la que yo sufro con el cambio de clima, con el polvillo, con cómo está el ambiente. Pero hay muchas más alergias, ¿no? Por supuesto, es una de las más frecuentes, la rinitis y el asma, pero obviamente que hay mucho más. De hecho, es cualquier proceso donde esté involucrado el sistema inmunológico. Y es tan particular como las huellas digitales. Así que cada alergia puede ser la manifestación diferente en cada persona. Pero es cierto, hay ciertas épocas cuando hay, por ejemplo, principio de otoño, otoño-invierno, principio de primavera, cuando hay cambio de clima, cuando hay cambio de estación, suelen aparecer esa irritación en los ojos, esa agüita que cae de la nariz. Eso es lo más frecuente que es la rinoconjuntivitis. Pero después, bueno, también tenemos procesos en la vía aérea baja, ¿no? Todo lo que afecta a los bronquios, como por ejemplo el asma. Y después hay procesos en piel, ¿no? ¿Y cómo agravan estos procesos la actual contaminación ambiental? Es uno de los temas, ¿no? Centrales y puntuales de esta Semana Mundial de las Alergias. Tal cual. Este año, la Organización Mundial de las Alergias quiso hacer hincapié en el cambio climático y el impacto en la patología alérgica. El tema es que todo lo que está en el aire, la contaminación la tenemos en el aire, en el agua, en los suelos, por supuesto. Pero específicamente en el aire tenemos un montón de sustancias que se conocen como material particulado, ¿no? Sulfuro de hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbón, un montón de compuestos que son derivados de todo lo que tiene que ver con el parque automotor, también con la industria fabril, con la quema de pastizales que tanto se viene hablando, la quema de neumáticos. Y bueno, después hay diferencias regionales en los diferentes lugares de nuestro país. Por ejemplo, lugares donde hay muchos camiones de descarga, donde se descarga mucho polvo, mucha tierra, mucha arena. Todo eso se descompone en partículas y esas partículas impactan directamente en la vía aérea. Entonces las personas más susceptibles, los niños, los ancianos, la gente que tiene alguna patología alérgica, desde la más sencilla hasta la más complicada, ¿no? Desde una simple agüita que cae en la nariz hasta un proceso asmático, una crisis asmática, bueno, alguna persona con problemas del corazón, problemas respiratorios, en general se agrava. Puede desencadenar el asma o agravarla. ¿Y de qué manera se trabaja en esta semana? ¿Tratando de concientizar a aquellas personas que son alérgicas y que ya saben, y aquellas que no lo saben? Claro, lo importante siempre es la difusión, la información, hacer que la gente tome conciencia. De hecho, el tratamiento de alergias se basa en tres pilares. Lo que es la educación, el control ambiental en la medida de lo posible, y el tratamiento. El control ambiental apunta a evitar ciertos aspectos. Bueno, obviamente el aire está contaminado y eso no es algo tan fácil de resolver y no lo pueden resolver ni los pacientes ni los alergólogos. Tiene que ver con los tomadores de decisiones que empiecen a tomar medidas ambientales. Pero por lo punto lo que se puede hacer es primero tomar conciencia, no automedicarse, concurrir al médico. Hay un tratamiento para cada paciente. La medicina va cada vez más hacia lo individual, hacia lo molecular. Ya no son tratamientos estandarizados. Entonces, lo que es bueno para un paciente puede ser no bueno para otro. Por eso no es bueno consumir lo que está en la farmacia, lo que se ve en la propaganda. Consultar con el especialista. Eso es lo más importante. Claro, porque no sabemos puntualmente a qué somos alérgicos o cuál es nuestra alergia puntual que se puede agravar por la contaminación ambiental. Claro, porque el tema es que las partículas de la contaminación, todas las partículas suspendidas en el aire, tienen diferentes tamaños. Cuanto más chiquititos son, se miden por partes por millón. Cuanto más chiquititos son, más impactan en la vía aérea. Más se depositan. Porque lógico, es una cuestión de tamaño. A menor espacio, a menor volumen, pueden impactar en todo lo que es el árbol bronquial. Entonces, lo importante es hacer la consulta oportuna ante, bueno, procesos a repetición respiratoria, gente que siente que está resfriada todo el año, que es en gripa seguido, que tiene anginas a repetición, que cuando se levanta empieza a estornudar, a toser, que ha tenido broncoespasmo. Tos productiva o tos secas, esas personas que están todo el tiempo tosiendo. O, sin hablar de la patología respiratoria, que es la más importante, también, bueno, algunos procesos en piel, alguna reacción con algún alimento, con algún medicamento. Y otra cosa que se puede hacer es ventilar adecuadamente los espacios. Evitar, por ahí, la hora que cae el rocío, porque ahí, por ahí, puede ser un poco más irritante. Y cuando, según el lugar donde vivimos, si hay algún momento que se descargan materiales que generen humo, que generen polvo, por ahí, tratar de evitar la circulación en ese momento. Y si no se puede, usar barbijos o mascarillas, que ya, lamentablemente, por el COVID estamos bastante acostumbrados.